¿Está bueno? ¿Cafecitos y plátano? Se limpia las manitas. Se comió y se limpió las manitas. ¿Quién sabe dónde es este parquodía? Por aquí ha agarrado gas. Y allá va el güey. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a poner gas. Ay, güey, está haciendo frío. Ay, ya va, ya va. Salve, madre. Vamos a ir para adentro. Está haciendo mucho frío. Ay, ya va, ya va. Ay, bueno, pues ya terminamos el día de hoy. Nos tocó un lugar nuevo acá, este, Sandra's Restaurant Bar & Grill. Se puso muy bien. Este, cuando llegué había como unas 50 personas, yo creo, por ahí sí. El lugarcito no es tan grande. Pero, este, se quedaron como unas 40. No se fueron muchas. Este, estuvo bien, estuvo, padres. Nos la pasamos bien. La gente se divirtió, que fue lo primero que me propuse hacer. Y todos cantaron. El dueño quedó a gusto. Ay, nomás. Tengo un dolor de cabeza. Pero, bueno. Estamos poniendo gas ya para irnos. Así que, vámonos. Fierro. Amigas, ¿cómo están? Buenas noches. Y es bien noche. Miren, son las 12 y media. Pensé que era la una y media. Una y media. Era la una. Está Leo. Hola, Leo. Hola. Estamos cenando. Estamos cenando. Estamos cenando más dos. Déjenme, les enseño. Ahí están. Ahí está la mía. Ya está servido. Leo. Leo es mi fan number one. De ya está servido, ¿verdad, papá? Ya está servido. ¿Para qué salió? Ahí está el de Leo. Miren, amigas. Dejen, volteo la cámara. Ahí está. Ya está servido. Ahí está el de Leo. Esperen más. ¿Tienes que diles cómo? Ahí es mi ropa sucia, amigas. Ahí dos cobijas son. No se fijen. No se fijen, por favor, en mi ropa sucia. Diles cómo tú siempre pides no pickles y siempre te dan pickles. Mira, siempre pido no pickles y me dan pickles. Se pasan. Oh, ya sabó. Baby, mi papá dijo no pickles y yo le den less than time. Claro, ¿mejor? Sí, mejor. Mejor no lo pides si es a no one. Ok. Es que le dije, amigas, que a su papá no le gusta el queso, le hace daño, ¿vea? Entonces yo le dije a él, entonces a él hay que pedirle las hamburguesas con queso, ya que, ya que él te las pide con pickles, papi. Pero bueno, estamos cenando, amigas. Acabo de editar el vlog que va a subir esta mañana temprano. Estoy cenando. Y guardando videos y todo eso. De ella, está servido. Buenas noches. Buenos días, amigas, ¿cómo están? Ya saben, ya estoy viendo mis Chinese shows. Ahorita estoy viendo Hello, Max. Vamos a ver qué es el mandito. Amigas, buenas tardes. Estamos Leo, Ángel y yo. Vamos a comer. Oh, ¿y el pandita este? Sí. Vamos a comer en la comida china, se llama Yum Yum Buffet y está muy bueno. Si no lo han probado aquí en Sacramento, tienen que probarlo. Bueno, a mí nosotros nos gusta. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a comer. Y vamos a ir al cine y vamos a ir a la tienda a ver qué se nos pega. La mano perfecta. ¡Gracias! Está bien bueno amigas Déjenles enseñar mi plato Déjenles enseñar todos los platos Pero el más bueno es el mío Porque es el que tiene los vegetales Ese es el mío Ese es el de Leo Ese es el de Leo Buen provecho y carnita Meloncito con una ensaladita Que no he probado, ahorita lo voy a probar Provecho amigas Y amigos Hoy vamos a comer Strawberry Strawberry My mama me haces Ice cream Chocolate Mmm It tastes like a rocky road Okay, I'm going to take a little bit Because this one In Spanish A ver, pruébala Está buena Yes Si Si I'm going to take it Si, voy a Si, voy a ¿Qué vas a hacer con eso? Un challenge Un challenge Ay Ya terminamos de comer Y ahora estamos aquí en las alis Porque el ángel Se quiere pintar el pelo Se los tengo que cortar primero Porque ya los dos los traen bien largo Irene Me voy a querer este El ángel El ángel te va a dar a ti Del que él se lo pinte ¿Ok? Los dos van a usar el mismo ¿Qué es el sharky blue? Le estoy diciendo cuáles colores Se lo vean bien con su color de piel A mí para el color de piel del ángel Que está bien morenito Me gustan estos colores Miren Me gustan este Este Y este Los otros de las duras Como que no sé Están muy fuertes I want this one Mom I want this one ¿Quieres for that one? Yeah Let's go with this one Papi Ok Go for whatever you want Ok Ok Because It's whatever you want ¿No do what I want? Well no Because the ángel is going to Give you a his No I want this one No Ángel is going to give you Which one is that one Leo Hola amigos y amigas When I start this Hola amigos y amigas I'm going to be in the radio Ok Vamos a ir a la Walmart Sí porque yo necesito Fotos para mi cámara Yo no sé Como dices Amigas Que habla español Que habla español el ángel Lo que nunca quiso hacer Lo quiere hacer ahorita Pero saben que el ángel Nunca quiso hacerlo Por que sea un niño sangrón O un niño Ustedes saben Hay mucha gente Que sí de verdad Le avergüenza Hablar español Y todo eso Pero el ángel Es un niño Que no aprendió Que estaba muy ocupado Haciendo otras cosas Y no le interesaba Aprender español Entonces ahorita Ya le interesa Y le está echando ganas Así que sí Mientras se quiera Comunicar español No más que papi Tienes que hablar Más despacito Para que se te entienda Porque lo que es Hacer muy rápido Bye Hola amigos y amigas Vamos a ir En la Walmart Porque yo necesito Fotos para mi Mi cámara Porque yo no tengo Más Es una de Intantánea Intantánea Leo aquí Hola Leo Hola Hola Me dan ganas Me dan ganas Can you get me the bag Leo? Ok ¿Cómo se dice Can you give me the bag Leo? En español Dame el bolsa Leo La bolsa La bolsa Ok Mira amigas Para mi pelo Un verde De shamrock Si Shamrock Si Y Leo Got rose Rose Rosita Como el flor Pero Como la flor La flor Pero ya Y vas a ir a la cine To watch La 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 Lego movie O el Lego movie La Lego La Lego movie Ok Is ya Llegamos a la Walmart Ángel tiene unas cosas Que comprar Yo nomás lo voy a ver Como compra Y después la película Empieza como en dos horas Y quince minutos Así que Vamos a matar tiempo Ok amigas Venimos al mall Nos vamos a ir rápido Nomás estamos matando tiempo Para cuando empiece la movie No Ya casi nos vamos Ángel me disparó Una Starbucks Ahorita vamos a ir a ver Otras cosas Primero Si Dejen Volteo la cámara Ok Ok Mira 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 No Mira Allá va el otro Yo diciéndole a Leo Que no Y ahí va el otro Vengan Para acá Sorry We're going upstairs No 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 Mira 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 Veó Vió 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 Amigas Buenas noches, ya llegamos a la casa Buenas noches, amigos Yo estoy belgeando, no tú Anyways, voy a agarrar Poquita leche, porque Tenemos unas donitas de De esas de Las de hostess, las que son de Del polvito blanco Vamos a agarrar poquita leche Para Cenar Y pues ya no vamos a dormir, así que hasta mañana Que sueñen con unos angelitos Que descansen Trate de bloguearles lo más que pude hoy Y ya mañana será otro día En donde también voy a intentar bloguear Hasta mañana y buenas noches Bye, bye Ya sé que ya me despedí, amigas Pero quiero comer mis donitas Así saboreándolas Donita De chita Oigan, las invito a que vayan a ver Mi canal de Ya Este Servido Para que no se pierdan Mis recetas Tengo mucho cabello aquí Que en ningún momento estoy diciendo Que yo soy una cocinera experta Vean, solamente son las cosas que yo sé hacer Y que voy a ir aprendiendo A hacer Porque voy a aprender a hacer Para no darles una receta Como que no está buena Así Pero lo que yo sé hacer Lo voy a ir subiendo Y voy a ir aprendiendo Así Y pues es lo que yo sirvo Aquí en mi casa O sea, por eso Ya está servido No quiere decir Que soy una experta Pero bueno Ahora sí Good night I want it I got it Amigas Buenas tardes ¿Qué horas son? Son como las 4 de la tarde Amigas Estamos muy hermoso Precioso El chiquito ¿Sabes qué dices? Se paga salud Espérate, espérate Ok Nomás vamos a estar aquí Amigas Vamos a ordenar pizza Él y yo Y mi mamá Aquí está mi mamá Este, y aquí Bueno, está afuera Yo creo Con su amiga Pero aquí está pues Lo que les quiero decir Es que Ángel no está Está con su papá Ya se fue Mira Espérate Y Leo les quiere decir algo Dile, dile, mi amor Dile Amigas Se paga la luz de baño Si lo vas a lento Decirle San Bloody Mary Te sale un monstruo En despejo Ajá Si dicen Bloody Mary ¿Cuántas veces? G-Time Eso va a pasar Así que mucho cuidado Amigas Por favor No vayan al baño Y digan Bloody Mary Porque luego Se los lleva el monstruo Y estoy lavando Las colchas Y las sábanas Porque alguien Alguien Que se llama Leonardo ¿Qué pasó? Nada Bueno No les digo Amigas Bueno Bueno Déjenme ordenamos La pizza Que ya tenemos Abre Mira Más Más Mira Mi mamá Te va a decir Que más Ordena Como ¿Qué pizza? Ahorita que lleguen La pizza Se las grabo Amigas Para que vean Que ordenamos Ya te digo Que es Ok Déjenme Díganme Ok Déjenme Díganme Oh Dámelo Dámelo Dámenos Ajá Déjenme Muchos Gring Good Bye Ok Bye Ya me dijeron Que tú a mí me quieres ver Ya tu amiga me lo confesó Él igual que yo Tú me quieres comer Ya me dijeron Que no eres feliz con él No hay nada de malo En pasarla bien ¿Y cuándo no vamos a ver? ¡Gracias!